Les presento lo que es la iglesia de Fátima de aquí de la ciudad de Zacatecas es un templo espectacular como pueden ver una hermosura de arquitectura está construido con cantera rosa en la noche se ilumina que esto es como un castillo es el paraíso se ve una cosa muy bonita estoy entrando por él por el atrio de un costado es muy bonito se ve desde diferentes partes diferentes lugares de Zacatecas así es que quise hacer un vídeo especial nada más de lo que es el templo de Fátima para que lo conozcan recomiendo que vengan estos lugares espectaculares de la ciudad de Zacatecas yo cada vez que vengo a visitar siempre pongo un espacio dedico un espacio a visitar este este templo muy bonito así es que se los recomiendo que vengan voy a ingresar para que lo conozcan por dentro que es todavía más bonito si por fuera está espectacular imagínense por dentro así es que los invito de una manera muy especial que vengan a Zacatecas y sobre todo a visitar el templo de nuestra señora de fátima y muchísimos lugares más que poco a poco les iré subiendo vídeos de los lugares para visitar de aquí de Zacatecas como el cerro de la gufa la mina del edén y como para todo por dentro es rosa la cantera rosa muy bonito no es la iluminación ahorita natural es mediodía del mes de noviembre del año 2012 esos son los techos imagínense para que vean este es el altar todos los techos de cantera el púlpito donde se oficia la misa mía es el techo como pueden ver es algo único muy especial es una reliquia por algo la organización de las naciones unidas declaró a zacatecas como patrimonio cultural de la humanidad esta es una pequeña parte de lo que es zacatecas imagínense todo lo demás es una una belleza de de templo miren miren todos los como está hecho todo lo del altar donde se oficia la misa está la virgen de fátima es un templo espectacular demasiado hermoso para que vengan a visitarlo ahí está miren todo es de cantera cantera rosa y aquí de zacatecas así es que urge que vengan a visitar zacatecas y no dejen de de venir a este majestuoso templo miren estos son los alrededores el crucero el centro de la iglesia esta es la parte posterior estoy ahí está el órgano estoy desde el altar firmando para atrás en este momento todo es luz natural porque ya ven los ventanales están muy especiales así es que disfruten de esta maravilla de hecha por el ser humano no ahundo más en historia porque necesitaría pues dedicar más horas al video pero a lo mejor en el futuro dedicamos más tiempo a la historia como se construyó este aquí está la parte exterior disfrútenlo recomiendenlo bueno ya se salí del templo de fátima gracias les presentaré otros videos